¿Qué tal hermanos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, en la madrugada se va a jugar este partido para muchos de nosotros vamos a estar bastante, pero bastante dormidas o algo bolos la selecta se va a enfrentar a Japón, una selección muy fuerte que en el pasado mundial dio de qué hablar pues haciéndole partidos a campeones del mundo como a España o Alemania el nivel de Japón incrementa año tras año y la selecta pues ahorita con el proceso de Hugo Pérez uno está emocionado porque se hacen cosas distintas que usualmente no logramos ver hace mucho tiempo, ¿no? Ahorita en la gira asiática, El Salvador lleva concentrado ya varios días, enfrentando primero a los nipones, después se va a ir a enfrentar a los coreanos a Corea del Sur, una gira estratégica para, pues ahora sí que hacer piña, compactar al grupo rumbo a Copa Oro 2023 queremos ver, ¿no? Queremos ver a los hermanos Gil, queremos ver el accionar de la selecta, un equipo que pues, para hacerles sinceros, se ha creado unas expectativas, uno que sigue de cerca al equipo salvadoreño pues quiere ver que jueguen de la mejor manera, que jueguen bien, que la rompan que los muchachos se entreguen al 100% y queremos ver que los muchachos nos entreguen buenos dividendos en esta gira asiática, ¿no? hermanos, pues Japón va a ofrecer algo que a veces no encontramos mucho en Kongakab, ¿no? que seriedad, los japoneses tienen esa mentalidad ganadora como los alemanes o los norteamericanos que quieren ganarte a como dé lugar van a correr los 90 minutos exigencia top nivel clase mundial porque pues lo que hizo en el Japón en el pasado mundial pegándole humillando a dos campeones del mundo no lo hace cualquiera recientemente también Japón tuvo partidos amistosos contra Uruguay y contra Colombia entonces los japoneses están creciendo demasiado con los equipos de Asia uno se pregunta ¿por qué El Salvador no enfrenta a Curacao? ¿por qué no enfrenta a Nicaragua? si uno quiere foguearse con los mejores tiene que enfrentarse a los mejores si uno quiere crecer y luchar contra los mejores tienes que jugar con los mejores ¿no? y Japón es uno de los mejores de Asia ¿no? junto a Corea del Sur también aquí no le damos nada de crítica al contrario le aplaudimos el trabajo de la Federación Salvadoriana en la FESUD de las pocas cosas que se aplauden en la selección es esto planificación deportiva con un trabajo y con una precisión manifesta la pasada Copa Oro la Selecta se fue a preparar a Europa vimos que en la Copa Oro entregó buenos dividendos entregó una buena imagen esperemos que ahora también con este partido contra Japón pues la Selecta empieza a ser una inercia deportiva bastante bastante superlativa para que cuando llegue la hora de la hora aquí para enfrentar a Panamá Costa Rica y a Surinam pues la Selecta no queda de ver las expectativas son altas la crítica siempre es Caníbal allá en El Salvador los del gráfico toda la gente los del ruido la prensa hay bastantes personas que siempre son críticas con el trabajo de Hugo Pérez y de los muchachos nosotros nos apartamos nosotros nos nos desligamos de esta crítica salvaje repito aborigen cavernícola también aborigen repito caníbal destructiva no queremos flagelarnos los unos a los otros ni destruirnos queremos ser unas personas que apoyamos 100% a la selección salvadoreña la Selecta yo te amo y también repetimos que los muchachos logren entender que el fútbol se juega a nivel superlativo la Selecta tiene que encontrarse a sí misma tiene que buscar a los jugadores ideales y hacer una buena copa oro el grupo de El Salvador exige jugar con lo mejor de CONCACAF que es como les Costa Rica y Panamá y el Caribe y estos equipos como el japonés repito la mayoría de los japoneses juegan en Europa hasta que se fue a Kubo Kanata toda la mayoría de los Inui todos los jugadores están en Europa en clubes como el Celtic Frankfurt Schalke en España en Inglaterra en Francia en Italia hay por donde sean japoneses y la verdad sorprende bueno los del Brighton para decirles el fútbol japonés está incrementando su nivel día tras día y la Selecta tiene que aprovechar tiene que aprovechar esta inercia que te vas a enfrentar al territorio hostil como es el japonés en Nipón y ojalá la Selecta entregue buenos dividendos se ve complicado para serles sinceros no se sorprenden si la Selecta se lleva una goleada de 3 a 0 de 3 a 1 4 a 1 porque los japoneses van a ir con todo no se van a cansar los japoneses van a exigir al Salvador así y ese tipo de partidos repito si hay unos equipos que no te van a dejar respirar son Alemania Japón y Estados Unidos esos equipos también los coreanos esa mentalidad de ir de ser el mejor y darlo todo por el todo en la cancha es lo que se aplaude vamos Selecta aunque pinta muy pero muy complicado creo que la mayoría de todos nosotros que seguimos al Salvador sabemos que la Selecta va a perder pero la esperanza es lo único último que se pierda ustedes que piensan va a ganar el Salvador o Japón un saludo hasta la próxima gracias